En mi casa me divierto mucho, juego con Benja, juego con Ines. A veces juegan conmigo, mis hermanos. Aprendo a comer, aprendo a aprender. En casa aprendo matemáticas, lenguas y los planetas. La madre nos da la sangre, después nos da su pecho, después nos cuida, nos limpia, nos viste, nos mima, nos mimos, les hacen falta a los niños. Un beso de la madre, un abrazo del padre, aquella bonos que da de echarnos por el aire. Es un encanto. Un beso de la madre, un beso de la madre. Como no voy a bendecir el amor humano, si lo ha bendecido el Señor y lo ha consagrado, instituyendo un sacramento que San Pablo dice que es el sacramento grande, el sacramento un maño, le llama. El sacramento santo del matrimonio. No es solo un contrato. Es a la vez contrato por el cual de dos carnes se hace una. Mirá, mirá que lo dice duramente la Sagrada Escritura, pero hermosamente. Y yo no puedo menos de amar ese amor humano que el Señor me ha pedido a mí, que me lo niegue. A mí me lo ha pedido. Pero lo amo en los demás. Lo amo en el amor de mis padres. Lo amo en el amor vuestro, de los cónyuges entre sí. Alguna vez a nosotros nos dijeron que enamorarse es no concebir el futuro sin a esa persona que amamos. Y bueno, desde ahí se construye todo. Desde esa persona. Yo sigo enamorado de Lidia. Y siento que ese amor crece, crece día a día. Hay ciertas cosas que van cambiando en el amor de una pareja como nosotros de tantos años. Pero fundamentalmente amar a la esposa y fundamentalmente una gran fidelidad a la familia, a toda la familia. En la vida todo pasa, pero donde realmente uno siente contención, donde se apoya, donde disfruta. Bueno, es en la familia. Es como la base de todo, ¿no? El amor de Dios mismo se ha derramado sobre nosotros en el bautismo. De ahí que las familias están llamadas a vivir esa calidad de amor, pues el Señor es quien se hace garante que eso sea posible para nosotros a través del amor humano, sensible, afectuoso y misericordioso con el de Cristo. Envía, chica, vamos, a levantarte. Estás tú, más. Módate. Arriba. A vestirse. Póngase suelo. Tú. Un día, gorda. Arriba. Arriba. Cambiate y te espero abajo para tomar el desayuno. A vos te levantás y entonces hay que ordenar la casa y hay días que te levantás y los chicos se levantan sucios y entonces hay que bañarlos y entonces ya partís, empezás el día con bastante más actividad. Tenés que desprenderte, tenés que ser generoso, ¿no? Una cosa que siempre decía San José María era que en esas pequeñas cosas se demuestra también la santidad, ¿no? Se demuestra que uno quiere hacer las cosas bien, cosas chiquititas. Cuando uno es generoso y se da a los demás, en el fondo está más contento. Cuando uno se queda pensando en sí mismo, qué me pasa, qué me duele, qué me deja de doler, se mete en sus problemas y queda como más amargado, ¿no? El tiempo que tenemos para amar en la tierra es muy corto. Y se dedican a amoríos y a tonterías y a pequeñeces y a ambiciones y se olvidan de lo grande y de lo noble. De su propio hogar en el cual no estarán felices si no se acuerdan del hogar de Cristo Jesús con la madre de Santa María. El hogar de Nazaré nos enseña el trabajo silencioso, donde un hijo puede ver a mamá cocinando en el ambiente de la cocina, a una hermana mayor estudiando y ese mismo hijo menor lo ve a papá llegar y sentarse a leer y por eso empieza a estimularse la lectura. Esas pequeñas cosas de cada día que nos ayudan a todos a ir construyendo ese hogar, a ir poniendo esa leñita en el fuego para que ese hogar sea más cálido. Hola. Ah, José, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Sí. A ver, tenés minutos acá. Sí, sí, José, yo te traigo la escuela de colegio. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, Regio, un beso. Hasta luego, adiós. ¿Qué pasa, Bona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¿Te fijaste en que viene en tu placa? Sí. Anda junto a la lucha, ahora si no la tienes. ¿Vale? Sí, a la tenés mi paja. Mamá, yo me quedo en fútbol. ¿A qué hora volvés? A la peníblia ya. Bueno, listo, yo te voy a buscar. Sí, a ver. Ahora, a ver qué es. Esto, lo decía José. Ah, bueno. Y otra cosa es, o familiar. La criatura, concebida, ha de ser educada en la fe, amada y protegida. Los hijos, con el fundamental derecho a nacer y a ser educados en la fe, tienen derecho a un hogar que tenga como modelo el de Nazaret y sean preservados de toda clase de insidias y amenazas. Delante de los hijos no riñáis, que los niños se fijan en todo, que los niños forman enseguida su juicio. No saben que San Pablo ha escrito, cuyudica dominus es, que es el señor el que juzga. Y ellos erigen en señores, aunque tengan tres o cuatro años, y piensan, mamá es malo, papá es malo. Es un lío feroz, pobres criaturas. Qué tragedia. No hagáis esa tragedia en los corazones de vuestros hijos. Esperad un poquito, tened paciencia. Y ya reñiréis, cuando el chico esté dormido reñís. Pero poquito, sabiendo que no tenéis razón. Ya se os ha pasado el enfado. Se os ha pasado el enfado y aquel de los dos que cree que tiene razón le tiene que decir al otro, perdóname porque verdaderamente soy impaciente y te quiero con toda mi alma. Y os dais un buen abrazo, hacéis las paces, unas paces muy sabrosas. Viste, por ahí uno tiene un choque por algo y al rato va y le pasa por al lado y, bueno, un beso por lo menos. Entonces ya ahí la cosa empieza como a aflojarse y si fue a la noche, bueno, no te podés dar la vuelta y dormirte sin, por lo menos, aflojemos un poco. No me arrepiento de todas esas veces que yo pedí perdón temprano o que yo pedí perdón primero. Porque la verdad es que la respuesta es siempre no, no, disculpame vos a mí. Y ahí pases. Siempre, bueno, disculpad, perdoname, qué sé yo, y tratar de buscar esa reconciliación, que es un recomenzar muy lindo, ¿eh? Es un recomenzar extraordinario cuando uno se amiga, porque ahí es cuando valora que cuando uno está peleado con la esposa un ratito, valora... Ah, ya, no puedo hablar con ella, a mí me encanta. Que se perdonen. Hay una falta de entendimiento porque se saben perdonar. Decís que os queréis, muchas veces, marido y mujer, a mí me vienen muchos al cabo del año y los recibo a todos con afecto porque es mi deber. Los oigo. Y cuando son marido y mujer y me dicen que se quieren, digo, tú quieres a tu marido, está el marido delante con las orejas ahí. Pero mucho, me dicen mucho, mucho, lo quieres con sus defectos. Entonces, no lo quieres. Y a él le digo lo mismo, tú quieres a tu mujer con sus defectos. Eso les tienes que decir, que defectos tenemos todos. Yo tengo tantos que no me extraña que a veces haya una falta de entendimiento entre un marido y una mujer que realmente han nacido el uno para el otro y se quieren. Que tengan paciencia, que se disculpen, que hagan lo posible para comprenderse y, sobre todo, que sean leales, ¿eh? Sí, padre. Muchas veces, además, dile a él, a él, que tiene la culpa. Y a ella lo mismo, que tiene la culpa. Porque tiene la culpa los dos, los dos. Si hay problemas, siempre hay soluciones. Entonces, a veces los desafíos nos parecen imposibles, pero con la ayuda de Dios, con tiempo, poniéndole cabeza, pidiendo ayuda también. Hay mucha gente dispuesta a ayudar. Si nosotros sabemos pedir ayuda, las cosas salen. Y se van abriendo caminos y van iluminándonos ideas de otras personas. Hijo mío, yo a los casados os digo que vuestro amor es casto. Es casto, santo, agradable a Dios, siempre que cumpláis con la ley natural, ¿eh? Y no tengáis miedo de quereros, quereros mucho. Siempre que no pongáis límites a la bondad de Dios cuando Él quiere la vida. Encuentro que en la familia, uno como ser humano, encuentra una realización que es muy plena. Sobre todo, como es el caso nuestro, que tenemos siete hijos, que es una familia numerosa, creo que nos acerca mucho al cielo. ¿Qué podríamos decir a tantos matrimonios amigos para que pierdan el miedo a los hijos? Si no tienen miedo a los hijos, lo que tienen es, lo digo, poco espíritu cristiano. Egoísmo tienen. Otros, en cambio, no tienen egoísmo y quizá Dios nuestro Señor no les dé hijos. Pero hay que ver cómo trabajan luego con los hijos de los demás. Yo conozco casos heroicos. Nosotros descubrimos en estos años que llevamos de casados y con Felipe, y ahora con el próximo es que los hijos no son una carga. En realidad que son como son un regalo. Porque disfrutás un montón, tenor es mucho más lo que te da un hijo de lo que vos podés llegar a darle. Y además te enamora al ver cómo es Santi con Felipe, cómo es Santi conmigo, cuando yo estaba los primeros meses dando a mamar, que me despertaba todas las noches, que no dormía nada. Que es un sacrificio y que lo haces feliz igual, porque lees la carita al bebito ese que es tu hijo y es hijo de la persona que más crece en el mundo. Entonces, si uno piensa mucho, no hace nada. Claro, no te llega el momento de casarte, no te llega el momento de tener hijos. Y es lo que se llama la cosa, hay que tirarse y después uno va viendo. Es con cada hijo una fiesta inmensa y una emoción muy grande. Para seguir anunciando el Evangelio de la familia, reafirmar su vigencia e identidad basada en el matrimonio abierto al don generoso de la vida y donde se acompaña a los hijos en su crecimiento corporal y espiritual. Vosotros y yo hemos dado también guerra a nuestros padres. Yo, desde luego, le he dado. Si alguno de vosotros no lo ha dado nunca, que levante el dedo y le haremos un examen. Estáis haciendo verdaderas tragedias. Ciertamente, ahora se dejan el pelo largo. Hace 100 años lo llevaban así. Dentro de 100 años lo volverán a llevar. Déjate, dentro de 15 días a lo mejor comienzan todos a cortarse el pelo al cero. ¿Eh? Eso, ¿qué le vamos a hacer? Me he enriquecido en el matrimonio, me he enriquecido con los hijos, me he enriquecido con los nietos porque me han rejuvenecido. En esa edad, en la etapa que está en la niñez, el que está en la adolescencia, el que está entrando en la vida adulta con los nuevos compromisos, nos va enriqueciendo, ¿no? Yo creo que sí, que la vida en familia es un verdadero crecimiento personal. Es la madre la que tiene las manos más delicadas para poner en el barro los últimos detalles. ¿Habéis visto a un escultor? Pues así, vosotras tenéis todo. En esas conversaciones con los hijos, cediendo a veces y otras veces sin ceder, pero sin poneros tozudas y sin levantar la voz a grandes gritos. Y son pequeños sin darles cachetes, que después os arrepentís de darlos. ¿No lográis nada? No, lográis nada más que que os enfadáis y después os tenéis que desenfadar. Mira tú qué gracia. Luego, un poquito de conversación con los hijos va bien. Y consigue después que tu marido tenga un rato de conversación con los chicos antes de que sean mayores. Que se los lleve de paseo o de excursión.